Saludos niñas y niños de Tercero. ¿Cómo están? ¿Cómo se han sentido con estas actividades de la flauta y de todo? Porque fíjate que esta semana te dejo descansar de la flauta. Sí, sí quiero que sigas haciendo tu ejercicio porque es con el que te voy a evaluar ahora que nos veamos. Pero te vuelvo a repetir el tema de las cualidades del sonido. Ahora presta mucha atención. Esta semana no me mandas trabajo porque yo te voy a ver. Te dejo una práctica de lectura pero ya con una partitura y con tiempo y notación que yo voy diciendo junto contigo. Luego te vas a hacer un ejercicio de práctica sin nombres tú sola o tú solo y posteriormente más adelante ojo de esa lección me vas a mandar todas las notas escritas que tuviste ahí. Recuerda yo te las estoy poniendo en partitura. Tú me las vas a escribir normal en tu cuaderno y me las vas a decir a través de un vídeo. Pero esto va a ser cuando yo te lo solicite seguramente va a ser para la siguiente semana. Y bueno pues que eso es todo por ahora. Presta mucha atención a lo que viene y pues manos a la obra. Cualidades del sonido. ¿Qué es el sonido? El sonido es el resultado de las vibraciones de un cuerpo sonoro. Mismas que no podemos ver pero sí podemos escuchar. Son esas vibraciones que producen todos los cuerpos sonoros y se transmiten por tres medios principales que son sólido, líquido y gaseoso. Desde el punto de vista musical el medio más usual es el aire. De igual manera el sonido nos presenta cuatro cualidades que son la altura, la intensidad, el timbre y la duración. La altura es la cualidad que nos permite distinguir entre los sonidos graves y agudos. Vamos a comprender un poco más la primera cualidad que es la altura y que trata de los sonidos graves y agudos al reconocer algunos ejemplos. Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La intensidad es la cualidad que nos hace distinguir un sonido fuerte de un sonido suave. La intensidad se refiere a la fuerza que el sonido está ejerciendo con mayor o menor volumen al momento que éste es producido. Veamos algunos ejemplos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién o qué está produciendo el sonido? ¿De dónde proviene? Por ejemplo, puede ser un cuerpo sonoro de cualquier material, puede ser de madera, puede ser de metal, puede ser de cualquier otro material, puede ser una persona, puede ser un animal. Puede ser todo aquello que produce un sonido y que lo hace de manera particular. Así, por ejemplo, vamos a ver algunas demostraciones para que tengamos una idea más clara de qué es el timbre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la duración del sonido es el mayor o menor tiempo o sea el largo o qué tan corto puede ser lo que dura mientras éste se produce un sonido puede ser corto o puede ser largo y depende en mayor medida del tiempo que éste dure vamos a ver algunos breves ejemplos la duración de la duración de la duración Y los sonidos pueden tener altura, resonancia, timbre y por supuesto la duración. Lo que quiere decir que los sonidos poseen las cuatro cualidades. Vamos a ver algunos muy breves ejemplos para que nos quede un poco más claro. ¡Gracias! Ahora es tu turno. Te toca identificar algunas cualidades de los sonidos según los ejemplos que vamos a poner a continuación. Aquí ya no voy a poner yo la respuesta, sino que esa la tienes tú que deducir. Ok, vamos a comenzar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hasta aquí nuestro tema acerca de las cualidades del sonido. Espero lo hayas disfrutado. Recuerda que tendrás que elaborar algunos ejemplos aparte de los que yo te puse aquí, donde los sonidos se presenten ante ti, según tus palabras, con las cualidades de la altura, la intensidad, el timbre y la duración. Hola, ¿cómo están? Mira, hoy vamos a ubicar un poquito las notas musicales sobre el pentagrama. Sé que ya lo hemos hecho, pero lo voy a hacer una vez más de una forma muy específica hoy. Y hoy te voy a señalar por primera vez el DO-5. Ese no lo has tocado en tu flauta. Pero solo para que sepas dónde se pone la nota de DO aquí en el pautado con nosotros. Fíjate bien. DO-5 se pone en estas primeras líneas. ¿Ya las viste? Aquí. Como esta es una redonda y vale cuatro tiempos, le voy a poner una barra de compás. Ustedes todavía no han trabajado algunas notas de estas de aquí abajo, posiciones en la flauta, pero sí han trabajado el RE-5. Recuerda que aquí tienes el RE-5 que es tu posición de tu flauta, esa que ocupa las dos manos, ¿ok? Este es RE-5. Es importantísimo. RE-5, ¿ok? Luego tendríamos MI, esa tú no la estás trabajando. Luego tendríamos FA, tampoco la estás trabajando. MI en el primer espacio y FA, perdón, MI en la primera línea y FA en el primer espacio. No los estás trabajando. Pero luego tenemos, perdóname, pero luego tenemos la segunda línea que es la nota de SOL. Esa, sí la estás trabajando. Ok, ponemos SOL. Este cuenta, o sea, tú estás trabajando DO, tú estás trabajando, perdón, RE-5 y SOL-5, nada más. El DO-5 no lo estás trabajando, pero el RE-5 y el SOL-SI. Luego estás trabajando LA. Esa ya la conoces muy bien en la flauta. Mira, aquí está la famosa LA, ¿ok? Después tendremos la tercera línea con la nota de SI. Y vamos a poner nosotros aquí nuestra nota. ¿Te diste cuenta? En la tercera línea tengo la posición de la nota de SI. Otra que también trabajas es DO-6. Mira, DO-6 está en el tercer espacio. Tercera línea, SI. Tercer espacio, DO-6. Como todas son redondas y se completan cuatro tiempos, pongo una barra de compás. Después tendremos un RE-6, que es hasta donde tú estás trabajando conmigo en estas épocas. Ok, voy a poner doble barra para señalar que hemos terminado. Siempre que veas dos barras, como esta, quiere decir, bueno, voy a poner tres, así, que se ha terminado la elección. Es que vas a ver una más gruesa y una más delgada, ¿ok? Entonces veamos un poquito, vamos a recordar un poco. El DO, como quedamos, no lo estamos trabajando. El RE, sí lo estás trabajando. Esa es la posición que va con tus dos manos, ¿sí? El MI no lo estás trabajando, ni tampoco el FA, pero el SOL, sí lo estás trabajando. Y aquí lo tenemos, mira, SOL. ¿Te diste cuenta? Luego estás trabajando LA, aquí tienes LA, ok. También estás trabajando con la flauta, sí. Luego estás trabajando con tu flauta, DO-6 y RE-6. ¿Qué te parece? Esas son las posiciones, todas las que tienen ficha, que tú estás trabajando, las que tienes que empezar a reconocer. Para la elección que yo te estoy poniendo ya esta semana, ok. Bueno, entonces tienes RE, 5, luego tenemos SOL, luego LA, luego CIN, luego DO-6 y luego RE-6. Y esa es toda mi explicación en este momento. Recuerda que poco a poco vamos a ir usando las demás posiciones que están en los espacios y líneas que aún no hemos ocupado, ¿ok? Bueno, pues, adelante, vamos a hacer nuestra actividad de lectura y posteriormente nuestra actividad de evaluación de lectura. Espero que te resulte muy bien, ¿ok? ¡Gracias por ver el video! y para este ejercicio solamente vamos a nombrar notas ok aunque las vas a ir escuchando solamente vamos a nombrarlas juntos 2 3 4 sí sí do re 1 2 3 4 re do sí la sol 1 2 3 4 la do si la sol do si re do no 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 Gracias.